Para su posesión, el nuevo vicepresidente tendrá que contar con el respaldo del Congreso y una vez asuma sus funciones, el reto del general Naranjo será la seguridad ciudadana. El nombre del general Oscar Naranjo está asociado, aseguran los senadores, a la seguridad, uno de los retos que creen tendrá que afrontar. El país tiene una gran esperanza en el fortalecimiento a la seguridad en todo sentido. Poner en orden el tema de la inseguridad ciudadana, que es la que más aqueja a los colombianos en este momento. Creo que le toca todo este tema de macrotráfico y de política de seguridad ciudadana en todos nuestros lugares urbanos del país. Otra labor será poner freno al incremento de cultivos ilícitos. No podemos seguir permitiendo que en Colombia exista una hectárea más sembrada de coca. Hay un reto grande en el mediano y largo plazo, es el de sustitución de cultivos ilícitos. Las ciudades de Colombia realmente están invadidas de narcotráfico. Para otros, el mayor reto estarán a afianzar el proceso de paz. Muy grave sería para el país, después de todo el sacrificio que ha implicado, de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno, el Congreso, los colombianos, que esto se quedara a mitad de camino o que se reversara. Aspiro que sea el enlace perfecto para la intersectorialidad y para con las comunidades superar la situación que ha dado la guerra. Otros esperan que con la llegada de Naranjo a la vicepresidencia se dé mayor estabilidad política. Falta año y medio y obviamente General Naranjo es la persona indicada para darle y mantener las condiciones políticas que se requieren para terminar un gobierno serio, un gobierno con toda la tranquilidad frente a las elecciones que se aproximan. Entonces esperamos un vicepresidente que llegue a ser una función de gobierno y no una función de campaña. La otra semana el Congreso elegirá al nuevo vicepresidente de Colombia.